Muy buenas a todos, desde HabnubishGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Kingdom Come Deliverance. Vamos a hablar con este buen hombre para ver qué nos cuenta con Sir Robard. Veamos, a ver qué nos comenta después de haber que hayan matado a nuestros padres, hayan destruido nuestro pueblo, hayamos subido a caballo en una persecución... ¿Por qué no vas a la cocina y tengas una buena comida? La pereza es más fácil de tener en una espalda full. Yo he escuchado, pero ser más cuidado. No puedo entender por qué se ha gastado su talento, pero estoy seguro que tenía sus razones. Tuve una buena reputación. Es una gran perdida. ¿Estás seguro? El interior es un híbrido de hueso. Es un buen hombre. Te cuidaremos hasta que todo se despegue. Te has riscado tu vida para nos warnarnos, y nos vamos a ver. Vale, pues... ¿Y qué como yo? ¿Esto es comida? Ah, vale, y la cocina era eso, vale. Vale, vale, vale. Ah, m'lady. Tú es suerte que nuestra buena señora Stephanie de Talmburg nos ha graced con la presencia. M'lady, estoy honrado. Así que este es nuestro hombre joven joven. Bienvenido, lad. Borgena aquí va a cuidar de ti. No hay duda que estás cansado y hungry. De hecho. ¿Cómo puede que él no sea, Borsell? Después de todo lo que ha pasado, debe ser más hungry como un bear. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? No. 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 No, No. Estás en una de las manos dos incapaces,o Padre que te césar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Cuando te has hecho, puedes dormir en la cama de la sala de socorro. Y no te olvides de cambiar esos brazos para llegar a la cama. Vale, pues nos toca Zampar Llenarnos el buche Llenarnos la barriga con la comida Hola, tú Me parece que la he liado Porque era con la Era manteniéndolo, pero bueno Aquí se puede comer Comemos El panecillo lo comemos Y... Bueno, tenemos que comer un huevo, eh Vamos a coger todo Y ya está, venga Vale No se puede comer directamente algo, tío Es que pone... Si lo mantengo pulsado, no come Pues nada Vamos a... A pillar todo Y nos lo comemos en el inventario Me parece un poco absurdo Que no se pueda comer, ¿no? Vale Vamos al inventario Comemos el pollo asado Que yo creo que es lo mejor Vale Voy a comer todo Ya está, eh Venga, ya está Uh, que me estoy... Me estoy durmiendo, tú Me voy a comer... Ah, a dormir tú Que estoy reventado Por aquí me da que no Ah, sí, sí Por aquí es ¿O no? No, por aquí no tiene pinta, la verdad A ver, vamos a abrir el mapa un momento Tengo que entrar dentro Buah, tú Que al final me desmayo aquí, eh Aquí tiene pinta, sí Me siento Eh, dormir Vamos a echarnos una cabezadita Ay Que me está equivocando de tecla Vale Eh Se puede ajustar Vale, pues vamos a dormir nueve horas Vamos para allá Necesitamos recuperar toda la energía Ah, no, nos van a despertar Vale, pues nada Hemos dormido una horita solo ¿Sí? ¿Sí? Es yo, Henry Forgive the intrusion I didn't wake you, boy Did I? My lady No, no, not at all But what brings you here at this hour I thought you could do with a little wine It's just what you need to help you sleep My lady My lady Thank you You really shouldn't You could have sent a sermon I was going to I was going to But to tell you the truth I couldn't sleep either I thought of you I thought of you while saying my prayers I feel at home here I feel at home here You're not to worry about anything except getting better God knows you've been through a terrible ordeal I know what it is to be left alone in the world Although your loss is much greater But with God's help The pain will ease in time And it can help to talk about it If you feel like it Vale Pues nada Ahora sí que imagino que dormiremos El tiempo que he puesto, ¿no? Contar la historia del ataque Vamos a contarla You might be right, my lady I'll tell you what happened It was terrible And unexpected The day started just like any other Father sent me into town on Samarans Eh... Hostia, que tengo tiempo, tú Eh... Voy a cobrar una deuda A fellow by the name of Kunesh Showed money to father Who sent me to collect it from him Only Kunesh had no intention of paying It got a bit heated As often happens when there's money involved Kunesh still wouldn't cough up the coin Father was too generous for his own good Letting even a scoundrel like that Buy on credit Oh When I done all the errands I headed back home I promised father I'd help him with his work And I was looking forward to it He was forging a sword for Sir Radzik Eh... Pues esto, obviamente, tío Porque si no... The sword was taking shape When Sir Radzik himself came to have a look at it He praised father's work and said that with his smithing skills He could easily make a living in Prague or Vienna You don't say But Sigismund's horde was already on the horizon Ready to attack the town Hmm Eh... Vengo A ver si acertamos con esto En teoría deberíamos Vi como asesinaron a mi dama Materna y padre y madre Me parece más importante decirlo I was hoping to take shelter in the castle while he went to get mother She was stranded in the town Surrounded by Sigismund butchers And then I saw him knocking down one human after another And never saw him fight like that But then the leader of Sigismund's raiding party And knights in full armour Saw father and charged at him Cut down my father without a thought And then he turned on my mother And he murdered her in cold blood You poor boy May the lord have mercy on their souls I ran to the castle like our neighbors to take cover but I didn't make it I had to find another way to save myself The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you I was lucky I knew a concealed path around the castle Los comandos estaban sacando el pueblo Comenzó la serie de la escala y se necesitaba un caballo I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all And with all that was happening You thought of others like a good Christian Then I heard a scream It was Teresa, the millwench She was caught by a gang of human savages who planned to violate her I had to save the sword of Sir Radzik And even though there were several of them and they were better armed I had to try and save her I wanted there to be at least one person I'd helped And I succeeded, even though it almost cost me my life After that I stole a horse from them and rode off Like a valiant knight I'll never forget the horror It will haunt me for the rest of my life That's terrible How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen You poor boy I understand your grief But God is not to blame for the ills of this world That is the work of Satan and those who do his bidding Those who are corrupted by greed, envy and pride You must not lose faith, whatever life brings Fate has not been merciful to me and my husband either Although in comparison to the horrors he went through I was young when I married my husband It was my father's wish Divish was a lot older than I But a woman must bear her lot Shortly after our marriage Before I even got a look at Talmberg The castle was stormed and my husband was imprisoned Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medec of Valdek Who decided to resolve it by force He stormed the castle Burned down the village of Prislevitz And killed many of our men Even the old Chamberlain He imprisoned my husband in the castle And put his own garrison there That's awful I was barely 18 years old And all of a sudden I was left alone with Sir Robert We didn't know what to do We went to Prague to appeal to the King And sought help from Divish's friends But all to no avail We tried for years But it seemed I was destined to be left alone And my husband to rot in jail In his own castle Years, you say? Seven years That's how long it took Before Havel was condemned As an enemy of the crown And even then He refused to surrender the castle And release my husband In the end I raised the money To pay a ransom And only then By the grace of Lord Jesus Did I finally lay eyes On my husband once more Seven years And was Havel punished for it? Never And after seven years My husband returned to me An infirm old man Sir Divish seems like a good Strong man Certainly Only he has many concerns He had to rebuild Talmberg After he was released The King appointed him Burgrave of Prague Castle And he was very busy He had no time for me at all But at least we were in the city And there was something going on And now We're here My lady You're still young Beautiful Your best years are still ahead of you Would that that were true, lad Would it were true But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own I'll go And let you sleep I enjoyed our little talk, Henry Good night And God bless Good night, my lady Vale Pues Has aprendido la mujer En la edad media No se que significa eso De has aprendido la mujer Cada vez que me sale algo En plan de No se donde se miran esas cosas Vamos a abrir la mesa No puedes ir, lad Henry, help us Henry, wake up You don't want to miss this What's happening? Come to the battlements ¿Ya estoy bien de la pierna O estoy cojo? Todavía En plan, solo por curiosidad O sea, no debería estar bien todavía Pero bueno ¿Qué coño suena tú? ¿Lo puedo coger? No Tampoco Almenas Almenas ¿Dónde están las almenas? Ahí Vale, he ido antes De hecho A ver Vamos a hablar con los guardias A ver A ver A ver Con el capitán ¿Qué está pasando? Pues ya está La gran conversación La gran conversación del día Aquí no está Está aquí Está aquí Aquí estamos Vamos a hablar con él A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé No sé No No sé No es No es ¿Por qué hubiera Sigismund Estar en Talmud En la noche Especialmente Selepas que Se pierde los elementos De sorpresa Después de la roja en Scalas No es No es No es ¿Quién es? Los escados Los escados Se dirigieron a Scalas A espiar en Sigismund Dijo que Que se establecería El camp Y se preparaba Para el templo Y Ser Radzig Es un Experiéndose Es He seguramente Haldig Un tiempo No es No hace sentido. ¿Qué más le dijo este hombre? No mucho de nada. Antes de llegar a ser muy cerca, esta enorme estima. Y tú eres correcto. Sigismund tiene un montón de soldados, incluyendo todas las maneras de mercenarios. Un ejército como esa costa $40. Bueno, de todas formas, nos descubrirá cuando lleguen aquí, ¿verdad? Sí, nos vamos. Me parece, de hecho, que estarán hablando en francés. ¿Tampoco estoy seguro? ¡Guau! ¡Qué bonito la luz! Me huele esta trampa, ¿eh? Me huele esta trampa, ¿verdad? Me huele esta trampa, ¿verdad? Me huele esta trampa, ¿verdad? Yo diría que tu padre era un hombre inteligente. Tu mensaje nos dijo lo que sucedió. ¿Messaje? El hombre que nos enviaste a la warner. ¿He está vivo? ¿He lo hizo para ti? ¿He está aquí conmigo. Pero solo se salió a la piel de los ojos, ¿no? ¡Gracias! Un hombre inteligente. Pero me diga, amigo, ¿cómo lograste que salió? ¡Gracias! 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 Pues no, no era una trampa No sé por qué pensaba que querían pasar al castillo En plan, como que habían hecho un trato con los otros, ¿sabes? Y cuando abriese las puertas, iba a venir otro ejército o algo de eso Vale, o sea, ahora mismo no podemos salir del castillo a hablar con Sin Con Sin, con Sin Vale, vamos a hablar con él ¿En qué puedo ayudar? Vale, pues tenemos que ir a ningún sitio, por lo visto ¿Vigila las almenas? Son estas, ¿no? Me podían dar una armadura o algo, ¿sabes? En plan... No sé Una espada, por lo menos, ¿sabes? Estoy bien Es decir, es aquí donde tengo que estar A ver el mapa No lo he mirado todavía Uy, ¿esto? Hostia, es gigante, tú Bueno, es grande Eh, a ver Panadero, tu cama Las almenas Es que estoy a las almenas Pero no tengo que hacer nada en particular O sea, simplemente dar vueltas y ya está Estoy en una zona privada Pues... Vamos para allá Tampoco sé qué tengo que hacer realmente O sea, mirar, ¿no? Por la... Por fuera Pero es que encima no veo una mierda, tú A ver Continuemos andando por el otro lado Vamos a ver con el guardia, a ver qué nos cuentan ¿Qué opinas de que la gente de Skalitz Consiguiera escaparse de esa manera? ¿Qué opinas de cómo los Skalitz Conseguieron de salir? La fortuna se sorprendió en ellos Eso es por cierto Sigisman debe estar sepidando con la rage Es solo... Vaya ¿Qué diablos? Vale Vale, pues ya hemos vigilado Si hay que esperar algo Se puede dejar pasar el tiempo Solo hay que pulsar T Y decir cuánto tiempo se quiere esperar Pues vamos a dejar pasar una hora No, venga, dos A ver Ta, 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 ta Está empezando a salir el sol Más o menos Imagino que esto es que se está poniendo Se está yendo el sol Ya está Perfecto Ah, esperar hasta la mañana Vale, pero la mañana es esto En teoría, ¿no? Bueno, vamos a esperar otra horita más Venga Seis de la mañana O sea, seis de la mañana es por la mañana Compañero ¿Qué pasa tú? ¿Qué está pasando? No, no me cuentes que el señor sea con vos Está pasando algo A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, ¿tenemos que irnos para allá o qué? A ver Uh Esto nos está atacando, ¿eh? Madre mía, compañero Oh Si, es que... Si, es que... ¿De qué está pasando? Jez Ni... 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 Ni Ni... 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 No creo que él va a poner sus hielos perros en nosotros hoy. Saludos, Señor de Talmberg. ¿Qué es eso? El maldito que llevó el ataque a Scalas y mató a mis padres. No seas un idiota. ¿Quieres que se acaben como ellos? Soy el señor Marc Vart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxemburg, king of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt Concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Venceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Marc Vart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what, then, do we owe the honor of your visit? Yesterday his majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratzig Kobila, who has been using the silver from the Scalas mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Ratzig of which you speak is the king's hetman at Scalas. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Ratzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle where he has little chance of defense to another where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king, then, that the Ratzig Kobila is not a Talmberg and that he has your loyalty? Sir Ratzig Kobila is not here, and I have no intent of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this when there is little calls for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Pues no, no era francés. Era alemán. O sea que el idioma es el alemán. Auf Wiedersehen es alemán. Y les van a atacar, por supuesto... Pero, por supuestísimo. ¡Bustísimo! ¡Uff! Ay, bueno Sir Marvart von Outlitz Objeto iniciado Enterrar a tus seres queridos en Calis Hablar con Sir Robert Y otro más que no sé qué ponía Eh, no Es la M La M Que siempre me equivoco Es Calis Está aquí ¿Y dónde están mis seres queridos? Hablar con Sir Robert Vale, pero ¿dónde están las otras misiones? Eventos Sociedad Diario Vale Ir a por vuestro caballo en el establo Vale, tengo que hablar primero con Sir Robert Vale, pues vamos a ver con él Que está aquí Vamos a hablar con él, venga A ver que Que nos cuenta Pero me imagino que le diré lo de que me tengo que ir Eh ¿Por qué ese Gismund atacó? ¿Por qué pretende ese Gismund que se habéis acercado a los cumanos? Sir Robert Tengo que ir a Calis ¿Qué harías de ahí, lad? Si Gismund Podría haber ido El lugar Sería un sump Robber barons Briggins Deserteros Y otros vermin En cualquier modo Tu lord Comandó a ti Estar aquí Eh Hostias tú Si estuviera en mi pellejo haría lo mismo Joder Vale, pues Eh Que pretende ese Gismundo ¿Qué sucedió en Cútenberg? Cútenberg Bueno Yo solo soy un solo soldado Pero el buen señor me dio las manos Y escuché algunas cosas de Sir Divas Y de aquellos que se haguen de la ciudad de Sigismund ¿Cútenberg? De hecho Pero es los mercenarios de Cútenberg Que venían a ver Porque me conocí De antes Lo sé Escútenme Estos son todos los juegos De la alta aristocracia En Prague Un cabal de nobles Rebelledó contra el rey Wenceslas De los aristocrates Que tomaron contra nuestro rey Por razones de su propia No hay duda Que Sigismund Tenía sus dedos En la whole affair Él y Wenceslas Y el cabal Ayudó a abducer al rey ¿Entonces por qué Sigismund Atacar a Cútenberg? ¿Por qué crees? Están en una posición estratégica Las fortificaciones son fuertes Tiene miedo a las señoras insurgentes Para usar las reservas de grana Para darse comer al ejército Venga No 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 All King Charles May God grant him eternal glory Built Prague Into a proper royal city While King Wenceslas Took a liking to Kutenberg After Prague It's the most important city In Bohemia In the entire Holy Roman Empire He who commands the Kutenberg silver Is king So Kutenberg sided with Wenceslas Because he favoured it Now you're starting to understand When Sigismund imprisoned Wenceslas And took control of Prague The people of Kutenberg Began to raise an army against him So with the attack on Kutenberg Sigismund killed two birds With one stone He defeated Wenceslas His most powerful allies Before they could stand against him And also gained immense wealth Eh... Que seáis acerca de los cumanos I don't know much about them Only what the chamberlain said That they came to Hungary From the east And settled there They're godless barbarians And merciless fighters The nobles used to say The Hungarian king Shouldn't enlist them Because they dishonor Our rules of warfare But when there's power And money to be had It seems that honor Isn't worth my spit And believe me It's always about power And money Eh... Vale Fin del diálogo Eh... No va a entrar el códice Bueno, chicos De todas formas Eh... Me parece que tengo que ir Voy a pegar un puño A esto, tú Pa Eh... Vamos a dejar el capítulo Por aquí, ¿vale? Porque ya llevamos Bastante tiempo de capítulo Chicos, así que nada Espero que os haya gustado Si es así, manita, arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós